En el mes de la patria celebramos la riqueza de nuestra tierra y la fuerza de nuestra gente. En las palabras del poeta panameño Rogelio Sinan, encontramos el eco de nuestra identidad y el amor por Panamá. En el alma del Istmo reposa un sueño, bordado de mares y cielos serenos, donde el viento acaricia la piel morena y el sol ilumina la senda de estrellas llenas. Panamá, patria de manos laboriosas, de risas que rompen las olas furiosas. Tus montes y ríos cuentan historias antiguas, de luchas y sueños, de glorias y dudas. En tus calles resuena la voz del tambor y en cada sonrisa late el verdadero amor. Por la tierra que nos vio nacer y crecer, Panamá en tus brazos siempre queremos ser. En este mes unamos en un abrazo de solidaridad y amor. Recordando que nuestra verdadera riqueza está en nuestra gente y en la unidad que nos hace invencibles. ¡Feliz mes de la patria, Panamá!